¡Suscríbete! 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 ¡Joder, tío! ¡No has parado ni un momento! ¿Una pesadilla? Hay una ronda en diez minutos. Como que yo llevo dos horas despertado. No sé cómo puedes dormir después de todo lo que ha pasado. ¡Nos estamos asando aquí! Es como si no hubiera nada de aire en el barco. Por cierto, Iris pasó por aquí. No quería despertarte. Hay que aprovechar, tío. Duerme mientras puedas. Y nos vemos. Dime que no tenemos que arreglar toda esa mía que has dicho. Esta es la lista. Al menos tenemos propulsión. ¿Por qué? No tenemos bucías. Por suerte, los motores estaban funcionando antes del PN y no se han apagado. ¿Alguien perdió las llaves hace años? Cielo despejado y prismático. Antes con eso lo hacíamos pesado. Ahora estamos ciegos como todos. ¿Los chidos? No sabemos si fueron los chidos. ¿Qué te apuestas? Cien pavos a que fueron ellos. Cuando nos reunamos con el Taino, los chidos. Estación 6, ¿veis algo? Negativo. No hemos visto nada, pero estaremos cerca de Tiana. ¿Lo dices por las gaviotas? Nos toca navegar a la antigua. Ya lo sabes. ¿Los garrison han sacado? ¿Los mapas? Todas las unidades que hacen en Tienda mandarín presentes de antes de su oficial superior. Bueno, ataque con PM nos ha dado algunas sorpresas, sargento. Queda mucho día por delante. Trevón, baja con tus hombres a los generadores de la L-4. Los sistemas hidráulicos están en parámetro. Construpad la alimentación y se funciona el desastre. ¿De acuerdo? Después tenemos que reactivar el aire y el filtro. Equipo, vamos. A la hora de la unidad, estamos atentados con las gaviotas que danza en 25 minutos. Estamos atentados con las gaviotas que danza en 25 minutos. La enfermería está ahí abajo Su marido empezó a hablar hace unos minutos Pero tiene un trauma craneal, parece que es grave Eh, no puede entrar ahí, señor ¿Estás loco? Mi marido está ahí Lo siento Dejadme entrar ¿Quién está al mando? Por favor, retroceda, señora Es de los nuestros Dejadla pasar, merluzos Hay que hacerle un escáner Tal vez tenga un sangrado intracraneo No tenemos medios Casi todo el equipo se estropeó con el PEM Verá el plan de reunirnos con el USS Titan Y usar sus instalaciones Señora, no me pienso despejar de su marido Me quedaré con él Tengo formación médica Bien, toda ayuda es bienvenida Está inconsciente, no pinta bien Iris te estaba buscando Creo que está en la cubierta inferior de vehículos ¿Ya sois novios o qué? Todo esto es absolutamente ridículo Si el almirante Chang quiere guerra Puede atacarnos Estaríamos muertos antes de verle llegar Espero que no sea tan malo como parece Cuando lleguemos al Titan Los sabremos con certeza A todos los ciudadanos La central de control de Dante Solicita que le entre Todos los seguimos En el crónico de los personajes operativos Iris es un buen tipo Bueno, siempre nos mete en estos líos No sé Tal vez debería decirle algo Pero no es fácil Un miembro de la unidad No debería pisar las decisiones de su superior No es bueno para la unidad Pero también hay que dejar algo de hueco Para la conciencia, ¿no? ¿Qué sabré yo? En realidad La decisión final fue tuya Y no de Iris ¡Eh, Iris! ¿Qué está? Eh, ¿qué pasa, chico? Toma Contamos 396 supervivientes La mayoría mujeres y niños Hemos hecho algo bueno, ¿no? Sí Vamos, tío No te tragarás esa mierda De ellos son el enemigo No, claro que no Pero no era decisión tuya Dan puso a requer al mando Venga, Pat ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por lo correcto o por el puto protocolo, eh? ¿Sabes qué? Vamos arriba Responderé ante Garrison si hay un problema No, tú no El líder de la patrulla lo hará Incluso en circunstancias ideales Este barco lo tendría difícil Para albergar a 400 refugiados Si a Garrison le pica, que se rasque Era lo que había que hacer Tienes que mejorar las formas Tienes que mejorar las formas, Iris 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 ¿Qué pasa, tío? ¿Mira? No me ganas. ¡Ostras! No me está bien, Pablo. ¿Cuántos cadáveres? ¡Tumstor! ¿Dónde cojones está Tumstor? Sargento Reker, trae a tus hombres. Venid conmigo. ¡A tu seis, señor! ¡Vamos, Reker! ¡A tu seis, señor!